Y si nos centramos en lo que es la violencia sexual en el ámbito del género, es decir, en la pareja, también continúa aumentando con un 33,5%, teniendo en cuenta la dificultad que esto supone, ya que generalmente esta violencia sexual en el ámbito de la pareja se ejerce mediante métodos de persuasión coercitiva y no tanto como en el empleo de violencia física. Y finalmente, lo que es la violencia machista en el ámbito familiar, es decir, aquella parte de violencia doméstica que se puede producir en cualquier otra de las relaciones, en abuelos que agreden a las nietas o entre hermanos que agreden a las hermanas, etc., se han interpuesto, el Cosdamos de Escuadra ha recibido un total de 3.843 denuncias que suponen también un aumento de un 7% de estas.